muy buenos días amigos y suscriptores de youtube hoy nos encontramos desde san rafael del sur en el parque natural un parque que tiene cinco lagunas entonces bienvenidos a chicola en moto y nos devolvemos en el tiempo maldito viento maldita sea bueno mi gente después de 70 kilómetros y hora y 20 horas y media de viaje ya estamos en san rafael del sur y vamos a dirigirnos al parque natural que es la como que lo mejorcito supuestamente que aquí en el municipio aparte de la playa ya que aquí está más a chapa también dice que queda la derecha y vamos a ver qué nos trae este parquecito pero que está bueno que está bonito tuve investigando según lo que entiendo el parquecito tiene tres lagunas no cinco lagunas y pues tengo entendido que de ahí sacaban piedra piedra cantera para construir edificio casa en lo que ellos sacaban esta piedra comenzó a salir agua del lugar de donde sacaban la piedra entonces vieron pues que había como que ese torrente de agua y decidieron que mejor lo dejaban ser una una laguna natural y pues la sorpresa es que fueron cinco lagunas no sé si siguen sacando ahí también piedra pero ahorita nos vamos a dar a cuenta y vamos a llegar torre que no le grabé el viaje pero es que venía tenía mucho miedo por el viento en la parte del costero y la verdad es que la parte de más allá a la esquina en mazatepe pues como que ya todo el mundo conoce y no creen no es como que algo guau y llegamos al parque parque natural bueno aquí ya veo que hay como que un caminito me imagino que es el que lleva la laguna vamos a ver a dónde nos lleva esta cuestión que me gusta que es de tierra no sé si puedo andar en la moto aquí pero pero estamos haciendo road en un parque vamos a ver qué onda san rafael del sur es un municipio del departamento de managua en la república de nicaragua en el municipio se encuentran las playas de mazachapa pocho mil y pocho mil viejo cabe recalcar que la entrada de este parque es totalmente gratuita y de noche es una belleza por las luces que tienen en todo el parque definitivamente este el camino para mi moto yo prefiero mil veces esto antes que es que la carretera entonces primero vamos a tratar de ver las lagunas y después nos venimos al parque ahora aquí no sé dónde me voy a perder por andar de loco ah bueno si está aquí este montón de arbolitos aunque es para allá dice arboreto municipal emilio rizo benavide ok este es un arboreto está bonito pero en las lagunas antes de ir a meterme hasta allá voy a ver el mapa vamos a ver el mapa bueno vamos a buscar las lagunas y no más no al descaro sin ayuda del mapa no ¡Gracias por ver! Bueno mi gente vamos de regreso hacia la parte del parquecito, ahora si lo vamos a enseñar, ya estuvimos viendo la laguna y está bonita, no pude ir a la otra porque hay que ir caminando, ahí la moto puede pasar pero como ando solo no me quiero arriesgar a que si se me cae se me vaya la laguna porque es literalmente un senderito lo que hay y al lado está la laguna, entonces no vaya a ser, está un poquito inclinado y está chido. Pero no importa pues ya vimos la, creo que es la más grande esa que vimos, entonces vamos a pasar a la parte del arboreto a ver que onda y yo creo que simplemente es como un bosquecito ahí de árboles bien secos, yo soy más de ver árboles con su hojita verde y pues este es parte del arboreto, ahí yo creo que se puede apreciar bien. Y la verdad es que si están bastante secos, no sé si es por la época o es por el tipo de árbol, creo que los fanáticos de estos árboles así pueden darme una idea más o menos de qué, pero pues la verdad a mí no me llama tanto la atención ahorita. Vamos a ir al parque, recuerden suscribirse al canal, darle like a este vídeo, darle click a la campanita y de esa forma tendremos más apoyo para que el canal siga creciendo. Chicolas disfruten el vídeo. Entonces lo primero que podemos ver es que todavía están haciendo como que reparaciones o lo están mejorando de alguna manera y pues aquí vemos que hay gente trabajando en el parquecito. Está bien fresco la verdad, afuera del parque hace calor pero ya estando aquí con árboles alrededor pues se siente bastante fresco el clima. Yo creo que se mira más bonito de noche porque he visto fotos y miro aquí que están estas luces ahí todas tuanis, entonces me imagino que de noche esto debe crear un efecto brutal. Pero vamos a seguir viendo qué onda por aquí. Bueno, como les dije están trabajando entonces me van a disculpar ahí el ruido, pero cabe recalcar que está aquí este puente colgante que es una de las atracciones más tuanis que tiene este parque. Desde ya les digo que está chiquito, o sea, yo lo esperaba más grande, el parque, hablando del parque, el puente está bonito, no es como el de Catarina pues, pero sí está bonito. Entonces ahorita vamos a subir a ver qué pecs, qué onda. Ahí hay como una fuente y hay unos animalitos, unos gansos, unos patos, no sé qué son. Está bonito, miren desde aquí hay una vista súper bonita, súper brutal. Creo que es un buen lugar para venir con la familia, con los niños y pueden ver estos animalitos aquí que están bien lindos, estos patitos. También está aquí esta, este como puente del cual vos podés ver directamente a las fuentes. Y de este otro lado tenemos aquí una estatua de no sé quién es, ya vamos a ir a ver luego. Y luego tenemos pues esa fuente ahí, bien bonita también. Bien bonita, bien bonita. E incomunicable, la razón nos une y las verdades nos separan. Al menos eso decía Miguel de Unamuno en su obra, Cómo se hace una novela. Mi verdad es que a veces me gusta salir solo, a rodar, a conocer lugares y a conectarme un poquito más con la naturaleza. Este canal lo hice pensando en inspirar a otros a hacer lo mismo. Así que si aún estás indeciso, quieres salir a conocer lugares, no importa si vas a pie, en bus, en carro, en lo que sea, en moto, andáselo y vas a ver que las experiencias que vas a tener en tu vida van a ser inolvidables. Esto ha sido el parque, ya vieron que tiene pues su puente colgante, tiene una fuente bien bonita, si se van más allá adentro tienen las lagunas. Y está también esta parte de aquí de gimnasio, si se puede decir gimnasio, que es para que la gente venga a hacer ejercicio. Entonces ya hay dos secciones de esta para que se den una idea pues y se pongan fit, nunca fat. Y se van a ganar una vuelta. Bueno ya el resto del parque no es nada más que esto que ven aquí atrás. Creo que está muy bonito ya para darles unas conclusiones me parece, o sea un parque en comparación a los parques de Masaya por ejemplo. Está muy bonito porque este tiene una fuente super super tuani y tiene también estos patitos, estos gansos, lo que sean. Yo no sé diferenciar un pato de un ganso, pero pues básicamente tiene ese plus que a los niños les va a encantar ver pues animales en la fuente. Y tiene este puente colgante pues que si bien es cierto está pequeño y todo pues pero está bonito. O sea si yo fuera un niño apreciaría este tipo de espacio. Ahora uno puede venir aquí a traer a sus mascotas, puede traer a sus perritos, a sus gatos, siempre con correa. Y pues caminar ¿no? Porque el parque si bien es cierto no es gigante, está bueno como que para darse una escapadita, caminar tranquilo. Lo que sí veo es que le metieron bastante trabajo porque esto parecía ser literalmente un lugar de donde sacaban piedra cantera. Entonces a los dos lados hay como que esos lugares pues donde sacan la piedra. Entonces le han metido bastante trabajo en ese sentido porque el parque está bien bonito y se mira que todavía le están metiendo. O sea no está completo. Un punto súper negativo es que no hay baño o no he notado baños ni lugares donde puedas llenar tu botellita de agua. Sin embargo veo ahí una casita que están construyendo. Allá atrás no sé si se ve aquí. Esa casita me parece que van a ser unos baños. Me parece, no sé. Sería bueno que los pusieran. Yo sé que cuando en todos los lugares en Nicaragua en los que yo he visitado y hay baños públicos yo sé que la gente no los cuida. Pero pues si hay que cobrarlo, no hay falla, que lo cobren con tal de que haya baño. Porque vos sabes yo vengo por ejemplo de Masaya de un lugar lejos y encontrarme aquí con que no hay baño es como que está medio feo. Pero vos sabes, no es que necesites ir al baño ahorita pues, pero en un dado caso uno nunca sabe. Entonces sí, está súper bonito. O sea el hecho de que puedas caminar unos 600 metros y te encontrás con una laguna y si seguís caminando te encontrás cuatro más. Eso le da puntazo al parque y al lugar. Y yo creo que si seguís aquí te puedes ir a Masachapa, a Pochomil. Entonces te puede hacer esa gira. Si quieres ir al mar, pasas primero por aquí. Si te aventas, te bañas en la laguna y ya después te vas para el mar. Y si tienes niños, si tienes mascota, pues este es el lugar para venir. Venir en moto. Pero, te soy honesto, no está tan cómodo porque hay que pasar por el crucero y ese maldito viento me traía con miedo. Se lo juro que, o sea, me hacía la llanta y literalmente toda la moto hacia un lado. Casi que me sacaba del carril. Entonces no me gustó la verdad esa parte. De ahí todo bien. No me gustó eso del viento a tal punto que me voy a ir por Managua. No me voy a regresar por Mazatepe para no pasar por ahí otra vez porque es peligroso. Al menos así lo sentí yo. No sé si es porque mi moto es muy liviana o yo soy muy grande para la moto. Que el viento literalmente me sacaba del carril. Venía como a 40 porque no. En serio, si yo agarraba más velocidad iba a ser muy peligroso. Y bueno chicos, les espero que les haya gustado el video. Esto ha sido todo por hoy. Un video cortito. Son creo que como 60, 70 kilómetros de más allá para acá. Y bueno de ida y 70 de regreso. Entonces son como 140. Entonces como que en hora y media estás aquí en moto. En carro, no sé. Tengan cuidado en la carretera porque hay muchos camiones. Y nada, eso es todo. Recuerden darle like al video si les gustó. Suscríbanse. Se viene la rodada. Voy a tener que atender una rodada ahorita con Moson Wheels. El canal de Moson Wheels junto a Noni Moto, amigo del asfalto y Vidal Motoblog. Porque ellos me invitaron a que fuéramos a la Laguna San Martín. Entonces vamos a ir. Yo voy a ir. Va a ir a Noni Moto como les digo. Y pues mi rodada de mi canal se va a tener que extender. Se va a tener que posponer. Probablemente hasta el otro mes. Porque no puedo hacer mi rodada muy cerca de la rodada de Moson Wheels. Porque ustedes saben hay gasto, hay logística. Hay que tener todo preparado. Entonces en ese aspecto les voy a quedar un poquito mal. Pero yo les prometo que si vamos a hacer rodada. Yo les voy a dar los detalles en cuanto tenga todo listo. Pues nada. Denle like. Suscríbanse. Y muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Comenten. La caja de comentarios está abierta. Recuerden mis redes sociales. En Instagram. Chicola en Moto Oficial. Estamos en TikTok. Chicola en Moto. Y en Facebook. Chicola en Moto también. Saludos Chicolas.